Cuando sientas un vacío en tu alma Y el calor le falte a tu piel No olvides que siempre yo te esperaré Cuando empieces a perder la calma Y nadie te pueda comprender No olvides que siempre yo te esperaré Hace días que yo sueño contigo He soñado que te vuelvo a besar Quiero decirte que estoy arrepentido De todos mis errores no volverá a pasar Y es que mi vida ya no tiene sentido Desde que tú te has ido Yo te extraño más y más Y sabes que chiquita Yo siempre te esperaré Sin pensar te daría cuánto tengo Sin pensar te daría mucho más Sin pensar entraría en tus sueños Para hacer de todos ellos Poco a poco realidad Sin pensar mi religión sería tu cuerpo Sin pensar tu mirada en mi verdad Sin pensar de cada estrella en el cielo Colgaría tu recuerdo Desde aquí a la eternidad Solo por tener tus labios cerca de mi boca Solo por sentir tu piel tan cerca de mi piel Solo por calmar la sed que siempre en mí provocas Al sentir tantas cosas Hacerme estremecer Solo por hacer que entiendas que te necesito Solamente a tu lado yo renaceré Hoy me he dado cuenta que solo por ti estoy vivo No encuentro otro motivo Sin ti no sé qué hacer Sigue tu camino Pero adiós No te puedo detener Pues ya no eres libre amor No te debo amar Yo voy a quedarme aquí En este triste lugar Porque tú ya no eres libre amor Porque a ti ya no te debo amar No te debo amar No te debo amar No te debo amar No te debo amar